Los Chupetones, 100% sonidero Beso, beso, te voy a dar Beso, beso, te voy a dar Paso del beso en el baile te de dar Si te descuida yo te de rebajar En una vuelta que tú has descuida Linda, bonita yo te de besar Beso, beso, te voy a dar Beso, beso, te voy a dar Beso, beso, te voy a dar Y como dice, buena Y ahora, Los Chupetones De Jorge Tosquí Beso, beso, te voy a dar Beso, beso, te voy a dar Noche la cumbia tú debes de buscar A los sonidos tu cumbia pa' gozar Juego que alunda morritas a bailar Linda, bonita yo te de besar Beso, beso, te voy a dar Beso, beso, te voy a dar Y la estás gozando Con el sonido ¡Vaya, vaya! Juego, beso, beso, te voy a dar Juego, beso, te voy a dar